¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solidero! 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 ¡Toma comino, tinto en la Santa Arra! Y nos jugamos toda la marihuana Yo soy lealos Yo soy lealos Dime que estamos a dos de la cabeza Pero a los lealos no les interesan Tomamos minutos y no le acertan Y nos jugamos toda la marihuana Yo soy lealos